Acá estamos tratando de acomodar un poco, ya falta menos, y bueno, y nada, y esperarlo. Esperarlo. ¿Contento con la organización? Porque van a estar las mejores tropillas. Sí, la verdad que este año tuvimos la posibilidad de, bueno, de llegar a las tropillas ganadoras de Diamante y de Jesús María, como es Los Bonitos de Néstor Sosa, pudimos cerrar un trato y bueno, traerle a la ciudad de San Carlos los mejores caballos del país. ¿Y en cuántos caballos vienen? Ellos van a traer los seis mejores caballos que tienen, de la tropilla, en tiempo y forma, de fin de semana a fin de semana, va a ir sacando los mejores caballos que tienen, y bueno, y tres de esos caballos son los que él anda todos los fines de semana en la monta especial. ¿Y quiénes van a ser los jinetes? Los jinetes van a ser Ramón Córdoba, el quíntuple campeón de Jesús María, Juan Cruz Córdoba, el hermano, campeón de Diamante, José Tano Córdoba, que es el otro hermano, son los tres hermanos Córdoba, y después van a estar los tres campeones norteños, que tiene la provincia de Santa Fe, como es Cochelo Fernández, Pepe Musín y Raúl Gómez. En el ambiente de la Dome Gineteada me decías que son, digamos, el primerísimo nivel existente. Exactamente, exactamente, se va clasificando año a año que va pasando, después, bueno, de esta pandemia que tuvimos, que bueno, que nos agolpeaba todo, se arrancó con estos, bueno, estos campeones que ya lo tenemos en la provincia de Santa Fe, como los hermanos Córdoba y los muchachos que te comenté, y bueno, y los caballos de Néstor Sosa empezaron a marcar algo muy fuerte en los campos de Gineteada. Bien. Vemos tres palenques. Tres palenques. ¿Los tres se van a utilizar? Los tres se van a utilizar, sí, sí. ¿Y ese es a pelo? ¿No hay monta? Lo que va a ser el broche de oro, con los seis montadores que te nombré, y los caballos de Néstor Sosa, va a ser con el basto y la encimera. Y después se va a hacer, durante el día domingo, se va a hacer un campeonato por 200.000 pesos, que también se ha invitado a las tropillas de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires y Córdoba, las mejores tropillas, como para que se trae dos caballos por tropilla, y van a venir a campeonar por los 200.000 pesos. Claro. ¿Ustedes ya tienen establecidos quiénes van a ser los jinetes? Sí, 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 porque al invitar las tropillas, bueno, las tropillas que hemos invitado son todas las tropillas que están saliendo campeonas todos los fines de semana y, bueno, tienen los mejores jinetes y el mejor reservado, porque vienen a pelear por los 200.000 pesos. Claro. ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer arriba del caballo? Son 14 segundos con el basto y encimera, y 8 segundos en pelo. En pelo. Bien. ¿Hay un jurado? Hay un jurado, sí va a venir el famoso Tito Burka, el hombre que con 67 años todavía está jineteando, y ha salido campeón de Jesús María, ha sido un grande, en lo que la jinetea sigue siendo un grande, que es nuestro, la provincia de Santa Fe, el Tito Burka. Bien, porque no se evalúa solamente que el jinete permanezca a los 14 segundos arriba del caballo, sino hay otros parámetros. Sí, esto es 50 y 50, 50 del caballo y 50 de la elegancia que tiene el jinete. Claro, está muy bien. Bueno, esto va a ser para la Domi jineteada, pero además me imagino, hay payadores invitados. El payadores, sí, el gran conocido, como tenemos, que lo tenemos viviendo en el suelo argentino, que es el uruguayo Huerfil Concesión, y Acorcho Díaz, los Pagos de Córdoba. Y de animador, vamos a traer el animador que estuvo en Jesús María y en Diamante, que es el Indio Pampa. Muy bien. Bueno, todo primerísimo nivel, pero todo con una cartelera muy atractiva para el hombre que gusta de estas fiestas criollas. Sí, sí, la verdad que uno, en conjunto con el Cencerro, coordinamos y llegamos a un acuerdo que después de esta pandemia había que dar un regalo lindo a la gente, más de toda la gente, bueno, acá de San Carlos Centro, que año a año siempre cumplió, y bueno, todo el mundo conoce lo que es la institución del Cencerro, y por ahí uno tiene el conocimiento como para poder agarrar y armar una fiesta acorde, y bueno, qué sé yo, un regalo después de todo lo que hemos vivido. Va a haber servicio de pulpería, imagínate. Sí, servicio de pulpería, y el asado va a ser asado a las tacas, asado va a ser todo costillales, y bueno, va a haber también venta al público, y eso que bueno, ahora en estos días, viste, que todo aumenta, y bueno, hay que esperar el tema de lo que va a ser el aumento de la carne y eso, para bueno, para ya poder largar el precio, pero va a ser algo que bueno, que uno sabe cómo está la situación del país, siempre va a ser algo tranquilo. Muy bien, contanos, Lucas, a propósito del valor de la entrada, eso sí ya está fijado. El sábado van a ser 500 pesos, que el sábado lo que va a hacer, va a ser una prueba de rienda, y hay un campeonato de una estancia de los Naranjos, que es una fiesta grande, que hace todo prueba de rienda de potros. Bueno, va a ser una clasificación, y aparte va a ser una prueba de rienda, tacho de carrera ligera, y después a la noche la peña, va a haber el grupo chamamesero, de folclore, eso va a ser el sábado, más o menos la peña va a estar terminando a las 4 de la mañana, porque bueno, el otro día, hay que levantarse. Es decir que el sábado, el que venga, puede venir a ver la prueba de destreza, y después se queda, con esa entrada ya se queda en la peña. Ya se queda en la peña, se puede disfrutar todo el día. Eso va a arrancar más o menos a las 12 del mediodía, y va a terminar, como te dije, a las 4 de la mañana. Muy bien, ¿y el domingo? Y el domingo el valor va a ser de 1.000 pesos la entrada. Muy bien. Lucas, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes, y bueno, esperarlo a toda la gente de San Carlos, y gracias por el apoyo del cable siempre. Por favor. Gracias.